y todas a la jornada inaugural de los diálogos constitucionales que organiza la Comisión de Constitución del Senado junto a su presidente, el senador Alfonso Durresti y en colaboración con la Biblioteca del Congreso Nacional. Me presento, mi nombre es Melisa Mayega Acevedo, yo soy abogada de la Universidad de Chile y trabajo como asesora legislativa en el Senado y voy a estar moderando el diálogo el día de hoy. Bueno, agradezco primero que todo a todos y todas por participar en esta instancia que tiene como tema central Género y Nueva Constitución, este diálogo que se trata en el contexto de estar atuartas de un evento democrático que es el más relevante de las últimas décadas del Instituto Nacional. Les aprovecho de contar que este primer diálogo va a ser parte de un ciclo de diálogos constitucionales que vamos a estar debatiendo y analizando las más diversas temáticas, entre ellas el rol de los pueblos originarios y la nueva Constitución, el rol del Tribunal Constitucional, también las bases de la institucionalidad, entre otros temas. Les aprovecho de contar que también está siendo esta sesión transmitida por TV Senado, el streaming de TV Senado y sin más preámbulos voy a ir directamente a las palabras de inicio de esta jornada inaugural del diálogo. Voy a dejar con ustedes al director de la biblioteca, señor Alfonso Pérez Iñez, que nos pueden tener unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, un saludo muy afectuoso a la señora Presidenta del Senado, doña Adriana Muñoz de Alvora, y a los señores senadores y senadoras presentes. También a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, especialmente a su presidente, el senador Alfonso de Urresti, por haber confiado en la Biblioteca del Congreso Nacional como institución colaboradora en la realización de este ciclo de diálogos constitucionales. Estoy seguro de que esta iniciativa tendrá pleno éxito, tanto por las temáticas que se abordarán en cada una de las jornadas programadas, como por la oportunidad en que se llevarán a cabo, puesto que el contexto social del país se ha visto crecientemente enmarcado por la reflexión sobre nuestra Carta Fundamental, la que es impulsada desde diversos sectores de la sociedad, con miras al plaviscito que viviremos el próximo 25 de octubre. Tras la firma del Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución de noviembre de 2019, las autoridades del Congreso Nacional impulsaron la idea de que la Biblioteca implementara una plataforma virtual de apoyo al proceso constituyente, respondiendo a la necesidad de transparentar y hacer partícipe a la ciudadanía de las etapas y alcances de la discusión constitucional. Dicho requerimiento se plasmó en un sitio web temático que comprende una amplia gama de documentos y material audiovisual vinculados a la Constitución, a la que sin duda se sumarán el registro y los resultados de las jornadas que hoy el Senado de la República está inaugurando. Yo los invito a visitar esa página, está en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por último, manifestar que este seminario en particular coincide con el vivo interés de la Biblioteca de contribuir al debate informado en temas de interés ciudadano, como el proceso constituyente y muy particularmente el tema de género. Saludo también a las académicas y académicos que participarán del diálogo en el día de hoy, celebrando que las mujeres sean protagonistas de esta discusión y de muchas de las que vendrán próximamente. Agradezco una vez más al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, don Alfonso de Urresti, y espero que sea una provechosa jornada de aprendizaje en un tema tan importante como es el de la nueva Constitución. Muchísimas gracias. Gracias, don Alfonso. Voy a dejar ahora a continuación al presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Alfonso de Urresti Longton. Senador. Gracias, Melissa. En primer lugar, agradecer a cada uno de nuestras expositoras, a mi colega y amiga Adriana Muñoz, senadora, que también en este tema en particular de género y nueva Constitución ha sido una permanente defensora, lo entiendo, y debe estar peleando y votando en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. También temas importantes, sumarse. Agradecer también a Alfonso Pérez, que en la Biblioteca del Congreso Nacional lo conversábamos, es un soporte importante para este debate. Y quiero también ahí agradecer a Melissa Mayega, quien hace de coordinadora, y Alejandra Fischer, también que es abogada de nuestro equipo parlamentario que está en el trabajo. Hoy, como sociedad chilena, nos enfrentamos a un escenario político y social completamente excepcional. Por un lado, luchamos contra la crisis sanitaria más profunda de nuestro tiempo, la cual, además de poner en relieve varias de las deficiencias del sistema político-administrativo, ha evidenciado que estaría de todos, de manera colectiva y responsable, cuidarnos para evitar la propagación del virus. A su vez, tenemos el tremendo desafío de realizar y sacar adelante un proceso político histórico. A partir de las discusiones en clave constituyente nacido de las calles de nuestro país, este 25 de octubre podremos manifestar nuestra convicción de que es necesario cambiar la actual constitución. Bajo este contexto, y en mi calidad de presidente, la Comisión de Constitución del Senado, se torna muy relevante poder gestionar espacios de reflexión y de discusión para aportar al debate constitucional. Esta es la primera sesión de seis en total que iniciaremos con la temática Género y Nueva Constitución y que continuaremos con materias relativas a pueblos originarios, rol del tribunal constitucional, equilibrio de poderes, medio ambiente y bases de la institucionalidad. Por cierto, la elección de comenzar con las materias de género no fue al azar. Ante el estallido social y el posterior desafío de definir las bases para poder llevar a cabo lo alcanzado en el acuerdo por la paz y una nueva constitución, las diferentes organizaciones feministas fueron muy enfáticas en exigir que las definiciones de los futuros constituyentes cumplieran con criterios de paridad. Su tramitación en el Congreso fue exitosa y esta iniciativa fue promulgada por un ley de la República. Sin embargo, las demandas feministas no comienzan ni acaban en este hecho. En la primera parte del siglo XX se experimentaron masivos movimientos políticos de mujeres que buscaban conseguir el derecho a sufragio. Durante este periodo se creó el movimiento Emancipación de la Mujer Chilena que con Elena Cafarena, Olga Poblete y otras dirigentes se posesionó a lo largo del país luchando por la igualdad jurídica y política entre hombres y mujeres. Dicho proceso culminó con la promulgación de la ley del voto femenino en el gobierno del presidente González Videla. Luego en los años de dictadura y ante las grandes vulneraciones de derechos humanos experimentado en este periodo fueron las mujeres quienes protagonizaron algunos de los primeros y más importantes movimientos civiles para exigir precisamente el respeto a los derechos fundamentales de todos y de todas. En democracia y específicamente en los últimos años las demandas feministas se han consolidado. Las causas de Nabila Rifo, Francisca Díaz, Nicole Saavedra, Antonia Barra, lamentablemente entre muchas otras han generado las consignas y han ido moldeando los paradigmas jurídicos y sociales en búsqueda del reconocimiento igualitario ante la ley y ante la sociedad en su conjunto. Hoy, en la antesala de la redacción de la nueva constitución, las dimensiones de género y su inclusión en el análisis constituyente son de suma relevancia y deben entenderse como fundamentales para poder contribuir y definir el tipo de sociedad que queremos construir. Es deber de todos y de todas analizar y reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género en las diversas materias que regulan la nueva constitución. Debido precisamente a la importancia de esta temática y a modo de posicionar su discusión dentro de los temas que sí o sí deberán tratarse de manera transversal en las discusiones constituyentes es que decidimos comenzar con esta temática en particular. Dicho esto, agradezco especialmente a la señora presidenta del Senado, amiga, compañera de largo tiempo, Adriana Muñoz, quien sin dudarlo y con mucha convicción apoyó desde el inicio esta iniciativa. A el director de la Biblioteca del Congreso Nacional Alfonso Pérez quien ha mostrado gran interés y entusiasmo poniendo a disposición el equipo técnico especialmente para la elaboración final de un documento de este ciclo de seminarios. Porque una vez concluidas todas las jornadas de reflexión publicaremos precisamente un libro que contendrá todas las exposiciones de los académicos y académicas vertidas en este espacio. De esta forma generaremos un insumo tanto para la ciudadanía como para los futuros constituyentes que como lo hemos planteado será paritario y también espero con representación de los pueblos originarios quienes podrán consultar de manera sistematizada y ordenada las diferentes materias aquí tratadas y así aportar al enriquecimiento de las discusiones constituyentes que se realizarán en diferentes partes del país. Por último quisiera destacar y agradecer la participación de las cuatro profesoras que expondrán en esta sesión Verónica Undurraga académica e investigadora de la Universidad Adolfo Ibañez Claudia Sarmiento académica de la Universidad Alberto Hurtado Viviana Ponce de León y Yanira Zúñiga ambas profesoras investigadoras de la Universidad Austral de Chile Valdivia y Puerto Montt quienes desde sus diferentes causas de estudio aportarán diariamente al análisis jurídico y político de la sociedad utilizando los anteojos de la perspectiva de género. Bienvenidos y que tengamos una buena jornada. Muchas gracias. Gracias, senador. Vamos a pasar ahora directamente a la presentación de nuestras panelistas destacadas panelistas. Voy a comenzar por la profesora Yanira Zúñiga la profesora es doctora en Derecho su investigación postdoctoral en el Polo SAGC del Laboratorio CERTO CNRS de la Universidad de Toulouse Lamiral en Francia es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid de España y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile. Actualmente se desempeña como profesora titular y prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. En materia de investigación sus líneas han versado principalmente sobre los derechos fundamentales y materias de género. ¿Cómo está profesora? Muy bien muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. A continuación la profesora Viviana Ponce de León ella es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte. Actualmente es profesora auxiliar del Instituto de Derechos Públicos de la Universidad Austral de Chile y sus principales líneas de investigación radican en el análisis de teoría constitucional derecho constitucional y filosofía política. ¿Cómo está profesora? Buenas tardes Melissa es un agrado estar aquí muchas gracias por la invitación a participar de estos diálogos. Gracias a usted a continuación tenemos a Claudia Sarmiento Claudia es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile abogada LLM en teoría legal por la New York University fue jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y asesora legislativa de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia actualmente es socia en Sarmiento y Walker Asociados Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y Codirectora del Diplomado de Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión de la Universidad de Olfibáñez Profesora ¿cómo está? Muy bien Melissa muchas gracias y muchas gracias al Senado representado por la Biblioteca del Congreso y al Senador Durresti por la invitación Muchas gracias y también tenemos a la profesora Verónica Undurraga ella es doctora en Derecho Universidad de Chile magíster en Derecho de la Universidad de Colombia y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma Universidad es miembro del directorio de la Fundación Pro Bono y del Think Tank Espacio Público y miembro de la Red Latinoamericana de Académicos y Académicas de Derecho Red Alas actualmente es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y sus intereses académicos se concentran en el Derecho Constitucional Derechos Humanos y los Estudios de Género especialmente en los temas de Derechos Sexuales Reproductivos Salud y no discriminación ¿Cómo está profesora Verónica? Muy bien gracias Felisa estoy encantada de estar con ustedes muchas gracias al Senado Durresti también por la invitación y también al equipo en nombre de su presidente el equipo de la Biblioteca y a todas las personas que se interesan todos los compañeros Gracias a usted aprovecho de comentarles que efectivamente la presidenta del Senado está en este momento en una comisión en una votación por eso no pudo entregar las palabras de inicio pero apenas pueda ella se va a conectar así que ahí vamos a estar atentos vamos a ir directamente a lo que nos convoca la reflexión el análisis el debate que queremos tener en estos diálogos sobre género y nueva constitución a cortas como les decía antes del nuevo proceso constituyente y del plebiscito nacional que sí o sí va a fortalecer nuestra democracia se voy a partir por hacer una pregunta pero antes también les voy a recordar que en el chat pueden dejar sus preguntas vamos al final de las exposiciones a recibir a recibir sus preguntas para hacer una ronda y para que lo tenga presente vamos a ir seleccionando algunas de ellas así que bueno parto por la primera pregunta voy a ir dando la palabra a las panelistas respecto a la incorporación de la perspectiva de género en la nueva constitución bajo su punto de vista cuáles son las principales razones para incorporar una perspectiva de género tanto en el proceso constituyente como en el texto final qué implicancias jurídicas y sociales tendría su incorporación y qué consecuencias se generarían si estas no fueran incorporadas vamos a partir con la profesora Yanira adelante ahí sí muchas muchas gracias yo creo que hay razones de diversa índole y me gustaría referir genéricamente dos tipos de razones que atraviesan las dos dimensiones que formula la pregunta tanto las dimensiones del proceso constituyente como un proceso vinculado al otorgamiento de una nueva constitución como finalmente lo que se refiere al texto mismo de la constitución y esas dos clases de razones yo diría que son razones de legitimidad por un lado y razones de justicia y en algún sentido también el senador Durresti las evocó en su presentación las razones de legitimidad remiten a la especial naturaleza que tienen las constituciones son como es sabido arreglos ético-políticos que se expresan en esta norma jurídica superior pero el que se expresan en esta norma jurídica superior no es más que la consecuencia de que son arreglos pensados como una emanación directa de eso a lo que hemos denominado el pueblo y su contenido es estatuir las bases fundamentales de la vida social y de la organización del poder en una determinada colectividad por eso es que las constituciones diría yo son tan apreciadas porque ellas encarnan esta metáfora del contrato social que es una metáfora que ha sido tan importante en el constitucionalismo histórico pero como han observado muchas teóricas feministas ese contrato social no ha sido un contrato inclusivo y ahí entonces observamos una primera dimensión de legitimidad vinculada con las cuestiones de género no ha sido un contrato inclusivo ni en su forma de imagen abstracta es decir no siempre se pensó que las mujeres pudieran estar incluidas ni tampoco en su expresión más concreta en estas cartas fundamentales en estas constituciones porque no se ha incorporado y quizás esta es la dimensión más obvia del problema no se ha incorporado en su debate a las mujeres si consideramos como lo viene poniendo de relieve los movimientos por paridad de género no solo el chileno sino los que se han desplegado a lo largo del mundo que las mujeres somos la mitad de ese pueblo que es un dato simplemente democrático objetivo podemos decir que todas las constituciones otorgadas en Chile y en el extranjero hasta ahora adolecen de un grave defecto de legitimidad esas constituciones no solo han pecado de elitismo que es una cuestión que se ha puesto más de relieve que ha habido problemas de inclusión de personas por ejemplo con menos medios sociales para acceder a esos debates sino también como he dicho han pecado precisamente de esta exclusión de género es decir ha habido una evidente falta de representación femenina y en ese sentido las mismas razones que tuvieron en el debate de paridad son aplicables aquí a por qué una constitución rinde mejor en términos de su propia legitimidad se incorpora a las mujeres con garantías de presencia en el órgano constituyente por otro lado hay razones como he dicho de justicia las constituciones tampoco desde el punto de vista de su lenguaje y de su contenido han considerado a las mujeres como verdaderas sujetos de derecho ni recogido adecuadamente sus intereses lo que se traduce en injusticia y esto tiene que ver con la dimensión de legitimidad al haber estado excluidas las mujeres de los procesos de adorcamiento de las constituciones se ha vuelto más probable este resultado que la mirada y los intereses de las mujeres no queden adecuadamente recogidos en los textos constitucionales a mí me gustaría poner de relieve que muchas de las constituciones que se han considerado históricamente como constituciones neutras y universales de las que miramos como en algún sentido como horizontes normativos en realidad han sido claramente constituciones sesgadas desde un punto de vista de género ya sea porque utilizan un lenguaje masculinizado porque implícitamente o explícitamente asumen un modelo de superioridad de lo masculino es decir asumen una posición sexista ya sea porque y esto es lo que ha ocurrido con más frecuencia en los textos contemporáneos porque han considerado que la experiencia de los hombres constituye toda la experiencia humana y han adoptado entonces lo que desde las teorías feministas se llama una perspectiva androsen y yo diría que estas son las razones estas razones de injusticia asociadas a los problemas de representación que se traducen entre otras cosas como he dicho en una técnica incluso a nivel del lenguaje de exclusión de las mujeres por las que varias de se suponen las cláusulas más inclusivas de las constituciones por ejemplo las cláusulas de igualdad no rinden suficientemente para que la vida de las mujeres sea una vida más igualitaria en comparación con lo que le ocurre a los hombres esas cláusulas de igualdad que han proliferado en las constituciones contemporáneas como provisiones generales a veces como provisiones específicas de discriminación entre hombres y mujeres o mandatos específicos de igualdad entre hombres y mujeres como tenemos en la constitución chilena vigente han tenido y todos lo sabemos una limitada eficacia para contrarrestar la desigualdad social de los géneros y esto ha venido siendo puesto de relieve el lugar que han tenido las constituciones a no ser capaces de constituir un arreglo social adecuado desde la perspectiva de género ha sido puesto de relieve por varias autoras feministas y como esa confianza que hemos desplegado en las cláusulas de igualdad se ha demostrado defraudada luego los rendimientos que han tenido esas constituciones como en algún sentido las normas que orientan al resto de las normas que componen el sistema jurídico y ese sesgo es importante ponerlo de relieve desde ya ese sesgo afecta sin duda también a la manera en que han sido construidos incluso los propios derechos fundamentales que aparecen en esas constituciones que no recogen ni la experiencia ni el punto de vista femenino ni sus necesidades ni sus intereses que están formulados en términos como he dicho androcéntricos sus cláusulas no son neutras y producen un impacto diferenciado de género que se traduce podríamos ver todas las estadísticas pero por supuesto que yo creo que esto es bastante evidente se traduce en un beneficio superior para los varones que para las mujeres de esos dispositivos constitucionales eso está a la vista en todos los sistemas jurídicos persisten importantes brechas de género en casi cualquier área a las mujeres para decirlo en términos muy categóricos les ha servido menos la democracia constitucional que a los varones y eso es un dato que está corroborado por todos los indicadores que uno mire al respecto y por último yo diría que esa dimensión política que permite que la constitución sea el marco de los procesos de toma de decisiones se ha hecho también en esos textos constitucionales de espaldas a las mujeres es decir no se ha garantizado adecuadamente la presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisiones que permiten que luego las constituciones sean complementadas por otro tipo de normas y entonces en ese proceso de complementación que es la vocación de la constitución la constitución la resuelve todos los problemas la constitución contiene orientaciones de resolución para que en la política ordinaria se resuelvan esos problemas a través de la dictación de leyes reglamentos políticas públicas etcétera en ese nivel en la forma en que la constitución organiza esa distribución de poder para garantizar la adecuada membresía o ciudadanía de las personas y en particular de las mujeres las mujeres han estado también ausentes y no se ha garantizado adecuadamente la ciudadanía femenina así que yo diría que estas tres órdenes de razones ligadas a la democracia si se quiere a la representatividad a la injusticia son las que hacen necesario considerar una constitución desde la perspectiva de género e ignorar estas tres dimensiones nos va a dejar probablemente en la situación que tenemos actualmente que es de un déficit democrático de un déficit representativo y de un déficit de justicia gracias Yanira Viviana gracias hay una multiplicidad de razones para incorporar una perspectiva de género tanto en el proceso constituyente como en el texto constitucional algunas de las cuales fueron referidas por Yanira y otras que probablemente van a ser abordadas por Claudia y por Verónica luego sin embargo yo quisiera situar mi respuesta en el contexto de las brechas de participación política que experimentan las mujeres y para ilustrar el alcance de de estas brechas de este problema quisiera compartir con ustedes algunos datos muy brevemente ¿se puede ver adecuadamente? bueno esta es una tabla que refleja resumidamente cuál es la situación de participación política de las mujeres por órgano particularmente pensando en los niveles o en las autoridades superiores de dichos órganos donde se indica el número total de cargos que se contemplan el número de mujeres que los desempeñan y el porcentaje de participación a que corresponde estas cifras como ustedes pueden apreciar estas cifras salvo por el caso de poder judicial son bastante desalentadoras y están lejos de reflejar la composición demográfica de nuestra sociedad y de hecho pese a a los bajos que pueden ser en algunos casos son ya el resultado de algunos esfuerzos por fomentar o promover la participación política de las mujeres teniendo en mente estos datos es interesante destacar que este fenómeno de exclusión de las mujeres de los espacios de poder no se limita exclusivamente a los cargos públicos sino que en general se aprecia una menor participación de las mujeres en el ejercicio del poder y más precisamente por ejemplo en puestos gerenciales de primera línea en la alta dirección de los establecimientos de educación superior en la presidencia de partidos políticos y un patrón similar se observa también cuando analizamos la participación femenina en medios de comunicación o en la dirigencia de organizaciones estudiantiles o en organizaciones de trabajadores y organizaciones profesionales esta brecha de participación es una brecha particularmente sensible que requiere de nuestra atención porque quienes participan en las decisiones políticas condicionan al mismo tiempo que se decide y a quienes benefician esas decisiones entonces si las mujeres están subrepresentadas en el ejercicio del poder esto significa que sus intereses y necesidades también van a estar subrepresentados y corren por ello el riesgo de ser ignorados ya sea en las leyes en las sentencias de los tribunales de justicia y algo de eso hemos visto en los últimos días en las políticas públicas que emanan del gobierno y en general en toda expresión del poder estatal pese a que este por definición debería promover el interés general conectando un poco más directamente con la pregunta ¿en qué podría contribuir el adoptar una perspectiva de género en el proceso constituyente y en el texto constitucional a la disminución de estas brechas? habría que decir que asumir una perspectiva de género significa reconocer que el género la idea acerca de lo femenino y lo masculino es una construcción social, cultural e histórica que deriva ciertos significados normas y valores a partir de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y más precisamente a partir de la capacidad de gestación que tienen las últimas así entonces sobre la base de esta capacidad se tiende a concluir que las mujeres son naturalmente y más aún que deben ser delicadas sumisas maternales generosas etcétera mientras que los hombres tienden a ser vistos o tienden a ser típicamente vinculados con rasgos como la osadía la fuerza la autoridad el liderazgo la independencia etcétera y sucede que en vistas a estas asociaciones que están fuertemente arraigadas en el ideario colectivo y en nuestra propia institucionalidad se da origen a una serie de estereotipos en virtud de los cuales el espacio femenino por excelencia es el doméstico y familiar mientras que el espacio masculino por excelencia sería el público el del poder y como consecuencia de todo ello se sigue una exclusión sistemática de las mujeres de los espacios de toma de decisiones entonces una primera razón tendría que ver con corregir esa exclusión y dicho esto la segunda parte de la pregunta sería ahora por qué incorporar esta perspectiva de género en el proceso constituyente y en el texto de la nueva constitución y no en otra instancia y una primera razón es que incorporar esa perspectiva de género no sólo podría contribuir a fomentar la participación sino también contribuiría al efectivo goce de derechos que ya están previstos al menos en términos formales en la constitución pero que quizás no logran materializarse o que están consagrados en tratados internacionales que están ratificados por Chile la segunda razón es que no puede haber una plena democracia como régimen constitucional sin la igual y efectiva participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública y en último término parece lógico que esta situación estas brechas de participación sean abordadas en la constitución y no en cualquier otra norma sencillamente porque la constitución es la norma jurídica que configura las relaciones de poder político perfecto gracias Viviana aprovecho de saludar a la senadora Adriana Muñoz presidenta del senado que se que se acaba de incorporar vamos a terminar esta primera ronda y le voy a entregar la palabra a la senadora a la presidenta para que también nos pueda entregar sus palabras así que voy a seguir con la profesora Claudia Sarmiento para que nos pueda responder esta primera pregunta gracias Melisa muy buenas tardes senadora espero que le haya ido muy bien en su votación estoy segura que así de haber sido cuando yo vi esta pregunta junto con sumarme a las increíbles razones que dio Yanira y Viviana lo pensé desde un punto de vista distinto ¿cuál es la pretensión que tiene una constitución y por qué se relaciona con el género? porque para muchas personas puede no ser una cuestión que sea evidente o que a priori aparezca como algo que es necesario si uno tiene una visión un poquito ortodoxa de qué es lo que debería hacer la constitución una constitución debería tener la pretensión de tratar de someter y ordenar el ordenamiento jurídico que se coloca por debajo de ella ¿no? en términos formales que todas las normas se generen conforme lo prescribe la constitución y en términos materiales que su contenido no sea divergente del contenido material de la constitución entonces les voy a dar un ejemplo para que sea claro para todos ¿sí? con ocasión de los problemas que hemos visto en pago de pensiones alimenticias se presentaron un proyecto de ley para que las mujeres volvieran todas masivamente a sus casas y dejaran de trabajar remuneradamente fuera del hogar para de esta forma garantizar que los niños estuvieran bien tenidos y que no hubieran quiebres matrimoniales uno bien podría decir mire a mí me parecería que ese sería un proyecto de ley contrario a la libertad del trabajo y como yo reclamo la condición de sujeto y titular de derecho de las mujeres en este país yo diría que eso sería contrario a su derecho fundamental reconocido en el artículo 19 número 16 por tanto si ustedes se dan cuenta ahí la constitución lo que busca es hacer ese ejercicio de someter y ordenar si nosotros complementamos esa idea con la noción de estado de derecho que es la idea aristotélica antigua de que el gobierno se hace a través de las leyes y no de los hombres que hay un proceso de depuración del proceso político que decantan las normas la constitución y su contenido no es baladí para nosotros porque de alguna manera le coloca ciertos le da ciertos márgenes a las respuestas posibles dentro del debate político entonces a mí la pregunta que me surgía ahí era de qué forma la constitución y el sistema normativo es parte de lo que yo distingo junto con Vivian y Yanira un sistema opresivo para ciertos sectores de la población y califico esa opresión desde la mirada del género que uno podría en una primera definición decir mire yo creo que el género es este ejercicio cultural de adscribir ciertas características que no son neutrales que están jerarquizadas a los cuerpos entonces hay una especie de gran teatro de la vida donde cada uno de nosotros tiene un rol por haber nacido hombre o mujer en un esquema que además es súper binario pero si nosotros buscamos una definición un poquito más compleja de que uno podría decir mire yo sostengo que eso que usted identifica que es el sustrato biológico no es un elemento dado sino que también está cruzado por la cultura entonces esos cuerpos que es ser hombre o que es mujer también son parte de aquello que yo voy a decir es esta mira hegemónica de cómo tienen que construirse esos relatos vitales y cuál es la particularidad que tiene el género y por qué yo o lo que entiendo también Yanira y Viviana distinguimos como este mecanismo de opresor de opresión es que nosotras somos capaces o proponemos las que caminamos por este derrotero que quiénes somos y cómo nos construimos es cualquier cosa menos natural y es el resultado de un sinfín de factores que nos invitan a tener un sistema donde el sexo y el género a través de ciertas instituciones van encapsulando cuáles son nuestras formas de vida van jerarquizando las respuestas y van haciendo ese ejercicio que Viviana decía súper sencillamente y muy precisamente que es como bueno si usted nace le doy su mantita rosada espero que usted tenga ciertas características de ser contenedora amable suave maternal si usted nace hombre le voy a dar la mantita celeste y voy a decir que de temprana edad es muy vivo muy despierto y esto que parecería que es súper inocuo tiene consecuencias bastante importantes porque de alguna manera estos relatos vitales que nos dicen dónde están los buenos y dónde están los malos tienen consecuencias para los que no están de acuerdo en ese relato o los que están en la disidencia y colocan una condición de paria a los que no están en la norma de la heterosexualidad de este binarismo y tiene consecuencias en su acceso al poder económico en su acceso al poder político para que ustedes lo vean yo soy madre de dos niños y estoy consciente del patriarcado en mi condición de mujer pero cuando yo los veo pienso espero que el patriarcado no tenga el efecto de castrarlos de su emocionalidad porque los chicos los educan para ser muy fuertes para no llorar para no conectarse con sus emociones para que se destaque que resuelven los conflictos con agresividad no con palabras hay diferentes formas en las que esas identidades se van moldeando entonces vuelvo a la pregunta que yo patudamente rehacía no solo la que me hizo la que hizo Melisa de qué forma entonces la constitución juega o no un rol es un mecanismo o no en este contexto en el que tenemos una sociedad donde la performa de las tesis no se le escapa el estado opresor es un macho violador la culpa no era mía ¿qué pasa en nuestro país donde tenemos una respuesta de los sistemas judiciales que no termina satisfaciéndonos ¿qué pasa en nuestro país que no tenemos una respuesta en una economía en la que las mujeres o trabajan y ganan un 30% menos o tienen dificultades para moverse dentro de los cargos de poder ¿qué pasa en nuestro sistema normativo y en nuestro sistema político y económico que llega ¿cuánto era Viviana? un 23% al Senado gracias ¿qué pasa en nuestro país donde la violencia sexual está tan naturalizada que tenemos relatos judiciales donde de nuevo se victimiza a las mujeres no se les cree qué pasa con las cifras que tenemos de denuncia de violencia sexual con la escasez de formalización y la escasez de condena de aquellos delitos ¿no? entonces ¿por qué es la perspectiva de género un tema relevante para la constitución? porque la perspectiva del género nos entrega la herramienta a todos y a todas de cuestionar el orden vigente y de cumplir con una idea súper loca que es que somos todos iguales y que nos sentemos a conversar sobre cuáles son las condiciones para esto que a veces pareciera podría ser un nuevo contrato social gracias 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 Claudia profesora Verónica muchas gracias Melissa comprenderán lo difícil que es hablar después de de tres estupendas exposiciones yo voy a tratar de recoger una petición que nos hizo el senador Durresti nos dijo mira esta es una invitación abierta a cualquier persona de la ciudadanía que quiera que quiera integrarse y que quiera comprender mejor este tema y por lo tanto voy a tratar de hacer como un esfuerzo de hablar en forma sencilla y no de asumir que parten sabiendo qué es la perspectiva de género qué es la constitución para qué es la constitución entonces yo me di cuenta leyendo algunos de los nombres de las personas que están acá que hay gente que sabe mucho más que yo dentro del público probablemente pero quiero que sepan que en el fondo mi objetivo es quizás conversar más con personas que se metieron ahora para aprender recién entonces quizás si la pregunta es por qué es importante la perspectiva de género en el proceso constituyente y en el texto final de la nueva constitución que probablemente vamos a tener si es que se cumplen con las previsiones sobre si gana el apruebo que hasta ahora pareciera ser así quizás decir algo sobre qué es la perspectiva de género y qué y qué es la constitución ¿no es cierto? empezar explicando la gran mayoría de las normas que nos rigen y que para para ustedes y para nosotros son las que más directamente nos afectan o que creemos que más directamente nos afectan están más bien en la a nivel de las leyes como súper bien explicaba Claudia la constitución es la norma fundamental la que está más arriba y tiene la característica de que la constitución obliga a todos los poderes del estado y a todos los órganos del estado o sea la constitución obliga al tribunal constitucional obliga a la corte suprema al todo poder judicial obliga al presidente de la república que no puede actuar fuera de los marcos de la constitución y obliga a nuestro a nuestro congreso también entonces por eso en la constitución si pensamos en la analogía de una casa que es una una analogía que se usa mucho para hablar de la constitución la constitución sería como los cimientos de la casa y las y las y las vigas maestras de la casa ¿no es cierto? y el techo quizás de la casa que son cosas que uno es claro uno puede cambiar de vez en cuando pero lo hace cada 30 años ¿no? no lo hace siempre no es lo que se remodela en una casa son la estructura básica sobre la cual uno después va pensando cuántas piezas voy a tener si voy a tener dos pisos un piso la extensión de la casa o no ¿no entienden? entonces la constitución son las reglas básicas y dos tipos de reglas básicas tipos de reglas básicas de determinar cómo se organiza como bien dijo Claudia cómo se organiza el poder cómo se organiza el ejercicio de la democracia ¿no es cierto? qué competencias tiene cada una de las autoridades y también las reglas básicas sobre cuáles son las libertades que el Estado nos tiene que necesariamente proteger como Claudia decía la libertad de trabajo por ejemplo la libertad ambulatoria de poder circular en el territorio de la república la libertad de expresarnos etcétera u otros derechos básicos por ejemplo derecho a la salud o sea son dos tipos de temas en los que se carga la constitución la organización del poder y aquellos derechos que el Estado y aquellas libertades que el Estado nos tiene que necesariamente asegurar y aquellos derechos que nosotros consideramos que son básicos condiciones materiales de vida básicas que tenemos que tener aseguradas para tener una vida humana divina pero la mayoría de las normas no están en la constitución así como la mayoría de las paredes de una casa o de las divisiones de una casa digamos hay más divisiones de una casa y más paredes internas de una casa y más azulejos de una casa que lo que son las vidas maestras y los cimientos ¿cierto? y eso está bien cuando uno porque uno quiere remodelar la casa muchas veces porque crecen los hijos y uno quiere hacer otra pieza porque a uno necesita un escritorio y quiere un escritorio ¿no es cierto? uno se va dando cuenta a lo largo de la vida que necesita cambios y para eso las constituciones hace ya tiempo dicen bueno para eso existen los congresos y por eso tenemos a la senadora al senador que son personas que y a todos los diputados y diputadas y senadoras y senadoras y además a la presidenta o presidenta de la república que nosotros elegimos para que dicte esas leyes que se van dictando en el tiempo ordinario ¿no es cierto? y es bueno que sean y no que funcione la democracia que las leyes las dicten los representantes que nosotros elegimos porque iban con un programa que nos representaba nuestras necesidades y que podemos ir experimentando variando en el tiempo según cómo nos vamos dando cuenta de que tenemos que ir avanzando ¿no es cierto? entonces en las leyes hay más flexibilidad en las constituciones normalmente son más rígidas son las cosas que cambiamos cada 30 cada 50 años ¿no? bien y la constitución está por sobre las leyes y Claudia explicó súper bien que todo tiene que alinearse todo el actuar de los organismos del Estado de las autoridades y de las normas hacia abajo tiene que alinearse con con los mandatos y el orden de la de la constitución entonces ahora la pregunta de por qué es importante que haya perspectiva de género cuando ahora nos estamos cambiando de casa probablemente nos vamos a cambiar de casa y vamos a hacer una casa nueva ¿no? porque porque nunca en la historia de Chile le preguntaron a las mujeres y a las niñas que vivían en esa casa ¿cómo querían la casa? ¿qué necesitaban? ¿cuánta luz querían? ¿cuánto aire quieren? ¿cuánta calefacción? si es que se puede quieren ¿no es cierto? nunca le preguntaron va a ser la primera vez en la historia y va a ser la primera vez y en esto tenemos que ser orgullosos de estas cosas especiales que tiene Chile que que aparecen en los libros al final mundiales ¿no es cierto? va a ser la primera constitución si es que tenemos una nueva constitución la primera constitución mundial que en el mundo va a ser dictada por una convención constituyente plenamente paritaria en que participen las mujeres ¿no? ahora hay una frase que a mí siempre me quedó que es de una profesora muy brillante Jennifer Nedelky que es canadiense y ella dice ¿qué ponemos en la constitución? ponemos en la constitución ella habla de los derechos de la parte de los derechos ponemos en la constitución aquellos derechos que nosotros consideramos que son fundamentales prioritarios para asegurar una vida digna pero que al mismo tiempo nosotros desconfiamos de nosotros mismos y creemos que si no lo ponemos allá arriba no lo vamos a cumplir o sea es como que estamos así como en la declaración sabemos que son fundamentales queremos que todas las personas sean libres iguales en dignidad y derechos pero no confiamos demasiado en que seamos coherentes y a lo mejor no las vamos a cumplir bien eso es lo que está en la constitución en lo que está en las constituciones históricas aquellas cosas quienes participaron en las redacciones de las constituciones históricas pensaron que eran muy importantes y que estaban en riesgo y que por lo tanto tenían que estar arriba para obligar a todos los órganos de autoridades del Estado a que las cumplieran ¿no? bueno ¿y qué son esas? son derechos y son libertades y son muy importantes desde la visión de los hombres que participaban entonces por ejemplo en la constitución la propia imagen de la persona la imagen de la persona es una imagen mucho más independiente de una persona mucho más independiente y más autosuficiente que lo que verdaderamente somos los seres humanos ¿por qué? porque toda la parte humana de la dependencia de la crianza de la enfermedad de toda la experiencia humana de la fragilidad de la vida ha estado a cargo de las mujeres entonces los hombres no la han visto mucho ¿se fijan? entonces hicieron una idea de ser humano que parece como que siempre estuviera sano que siempre fuera un adulto que nunca fuera viejo ni niño que nunca estuviera enfermo ¿se fijan? entonces hay muy poco en las constituciones clásicas en las que no participan las mujeres que se preocupen del aspecto de cuidado de una constitución de la vida humana por ejemplo ¿se fijan? después la constitución si se preocupa de la seguridad del cuerpo pero de las amenazas que creemos que los hombres vieron que había la amenaza de la de la del arresto ilegal por ejemplo porque se le imaginaron protestando en la calle siendo disidentes políticos pero no de las amenazas del cuerpo que las mujeres experimentan por ejemplo ¿dónde nosotros estamos más vulnerables a recibir violencia en el cuerpo? frente a la violencia de género el acoso sexual frente al acoso laboral frente a la violencia doméstica frente a la violencia obstétrica ¿se fijan? y eso no o sea hasta hace muy poquito los tribunales han considerado que son violaciones a la integridad personal por ejemplo está en la constitución pero nunca se leyó la libertad personal la integridad personal la seguridad personal para esos dos casos se puede ser leído perfectamente pero no se leyó porque no se consideraba que eran las libertades que estaban amenazadas ¿se fijan? en la constitución entonces incluso en ámbitos que parecieran que las mujeres y los hombres tenemos iguales intereses como por ejemplo en que la gestión de las autoridades esté controlada ¿no es cierto? que haya una accountability en acceso a la información en acceso a la justicia en acceso a cargos públicos en acceso a derechos económicos, sociales y culturales las mujeres por su propia experiencia de vida se relacionan con estos derechos de una manera distinta tienen más problemas de acceso a la justicia ¿cómo no van a tener problemas de acceso a la justicia si menos de un 7% de las mujeres que se atreven a reclamar violaciones ven que en sus casos reciben condenas y la gran mayoría no se atreve estas son las que creen que les puede ir bien ¿no es cierto? en materia de derechos económicos, sociales y culturales igual ¿cómo? es muy importante es mucho más importante a veces para las mujeres un estado de bienestar o sea un estado que asegure ciertas condiciones básicas de salud de pensión etcétera que para los hombres ¿cómo no va a ser así? si la mujer se ha dedicado a criar y por lo tanto tiene lagunas por ejemplo lagunas previsionales por ejemplo o es la que tiene que llevar a su familia al consultorio y es la que primero está en primera línea en necesidad de acceso a la salud ¿se fijan? entonces si no participamos las mujeres en el proceso constituyente y la diversidad de mujeres en el proceso constituyente ¿no es cierto? quiere decir que va a seguir pasando esto de que las libertades y los derechos que van a quedar ahí como importantes y la manera en que se organiza el poder por ejemplo las formas de participación ciudadana van a estar hechas bajo el molde de una persona en la que nosotros no nos reconocemos nosotras no nos reconocemos entonces por eso es muy importante muchas gracias muchas gracias Verónica ahora antes de pasar a la segunda pregunta que teníamos en nuestro programa quisiera darle la palabra a la presidenta del senado la senadora Adriana Muñoz para que nos pudiera dar unas palabras ella estaba considerada para las palabras de inicio así que quisiera dejar igual ahora a la presidenta senadora Adriana adelante falta el audio para la presidenta está arreglando un problema técnico la senadora al parecer de informática si le pueden dar el audio por favor se me cayó el mouse disculpen bueno saludar al presidente de la comisión de constitución senador Alfonso Durresti al director de la biblioteca don Alfonso Pérez bueno y a cada una de las participantes que veo que son personas que conozco de larga trayectoria en la en la lucha por los derechos de las mujeres y me disculpa presidente porque estamos justamente en la comisión de mujer de equidad de género discutiendo este gran proyecto de la ley del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y estábamos en un tema álgido ahí que no teníamos todos los votos entonces no podían salir yo lo único que quisiera decir es felicitar esta iniciativa presidente de desarrollar estos diálogos constitucionales y sobre todo iniciarlo con con un análisis de enfoque de género de el proceso constituyente que tenemos que muy prontamente ya desencadenar yo solamente hacer muy breves reflexiones porque aquí lo que he escuchado es de mucha sabiduría y solamente hacer una pregunta que hace mucho tiempo ya venimos yo creo todas las mujeres las feministas que nos hemos ido empoderando y avanzando en muchos espacios de toma de decisiones que no teníamos muchos años atrás de alguna manera uno se pregunta ¿por qué esta condición de subordinación de discriminación de nosotras las mujeres? y uno se da cuenta a medida que avanza en el trabajo legislativo o avanza en el conocimiento del derecho se da cuenta que esta subordinación está fuertemente anclada en la legislación en los marcos normativos constitucionales de los países y que porque uno de los ejes estructurantes uno se empieza a dar cuenta de estas legislaciones es el patriarcado es el patriarcado en la administración del poder o sea el peso que tiene esta dimensión política económica social que es patriarcado en cómo se plasma en las normativas legales y constitucionales en lo que es la definición de la administración del poder y la sociedad y en ese sentido es que se niegan derechos a las mujeres se niega su capacidad de sujeto de derechos se niegan derechos fundamentales y eso hemos tenido que irlo conquistando conquistando derecho a la educación conquistando derecho a voto conquistando derecho a un acceso a la salud digna y a los derechos sexuales reproductivos derecho a poder ser elegida ser candidata a ser elegida todo ha sido un permanente proceso de búsqueda de construcción de un poder que está anclado en las normativas constitucionales y legales y que está profundamente anclado en el patriarcado entonces lo que uno ha ido buscando permanentemente es desestructurar esa dimensión tan gravitante que hay en nuestras legislaciones y es por eso que creo que es una gran oportunidad y los movimientos mujeres feministas en el mundo y aquí en América Latina en los procesos de reformas constitucionales que se han abierto en Brasil en Colombia en Argentina se ha visto una enorme oportunidad de poder hacer esta intervención en la constitución de abordar modificaciones profundas porque si ahí hay que consagrar los derechos sociales civiles derechos humanos que las mujeres hemos estado despojadas siglo tras siglo entonces es una enorme oportunidad de abordar este proceso constituyente con enfoque género y por cierto pensar de qué manera también ya está ganada una batalla maravillosa que dimos entre todas que es la paridad en el órgano constituyente entonces de qué manera vamos a abordar yo creo que ahí se abre todo un debate de qué manera vamos a abordar las modificaciones o vamos a abordar la nueva constitución cómo vamos a instalar el enfoque de género en la constitución yo creo que ahí hay bastante estudios cierto yo me paso lo que han hecho estudios recientes que proponen no hacer un capítulo especial cierto y la experiencia de otras constituciones no hacer un capítulo especial de la dimensión de género de la constitución de la mujer sino que una transversalidad de la dimensión de género en las normas constitucionales y ahí impregnar lo que va a ser nuestra nueva constitución de la igualdad de la igualdad de hombres y mujeres en derechos y creo que eso es una enorme oportunidad de ponernos a trabajar que el enfoque de género sea ahora también un elemento estructurante que desplace que desarticule el patriarcado en cada una de las disposiciones constitucionales que vamos definiendo entonces creo que es una tarea hermosa desafiante que la hemos perseguido por mucho tiempo desde el año 90 hasta ahora hay más o menos 15 o 16 iniciativas de modificaciones a la constitución que hemos ido presentando en distintos momentos de nuestro trabajo legislativo pero sin embargo no se ha prosperado mucho y creo que una buena base de apoyo para levantar las propuestas de cambio constitucional con enfoque de género es todas las convenciones que Chile ha ratificado convenciones internacionales y que nos cuesta mucho hoy día en este proyecto de ley de la vía libre de violencia el derecho a las mujeres a una vía libre de violencia recién estamos tratando de plasmar algunas definiciones de la convención de Belén do Pará de CEDAO pero también con un cruce de debate con los sectores más conservadores por eso no podía dejar la votación hoy día entonces creo que hay un desafío muy grande tenemos sí mucho más conocimiento creo que más avanzado en investigación en experiencia en movilización en fortaleza del movimiento mujer y el movimiento feminista y creo que nos podemos apuntar señor presidente para una muy buena batalla del siglo XXI será la gran batalla del siglo XXI poder tener una constitución elegida democráticamente en una asamblea constituyente que mi opción no solamente la apruebo sino que una asamblea constituyente sea elaborada con un enfoque de género que desde la constitución desmonte el pacharcado que nos tiene subordinada en los marcos normativos hasta el día de hoy así que señor presidente creo que esta es una bonita batalla le agradecemos que el primer capítulo de estos diálogos haya estado destinado a este debate y por cierto que tendremos que seguir equipándonos para definir una buena línea de trabajo una estrategia de trabajo de cara a la nueva constitución muchas gracias presidenta aprovecho de contarles a todos que este seminario tuvo una gran convocatoria hay más de 100 personas adentro de en este seminario inscritos en el Zoom también está siendo transmitido por TV Senado y ya nos están llegando muchas preguntas para las panelistas así que muchas gracias voy a ir por la segunda parte de este programa la segunda pregunta dice así respecto del reconocimiento constitucional de los derechos humanos de las mujeres se habla derecho a una vida libre de violencia derecho libre de libertad o autonomía derecho a la igualdad de género derechos sexuales y reproductivos derecho a las disidencias sexuales paridad en cargos públicos etcétera la pregunta dice así ¿qué materias específicamente debiera tratar la nueva constitución y qué instituciones se verían afectadas y de qué manera se deberían incorporar los nuevos mandatos? profesora Yanira Zúñiga la dejo para empezar bien gracias la pregunta es bien amplia y es parte de la de la discusión que se va a realizar así que es muy difícil también mapearla en términos completos yo entonces prefiero más bien hacer algunas coordenadas de cosas que debieran tenerse en cuenta para responder parcialmente esa preocupación que por supuesto es una preocupación muy relevante de cómo el capítulo de derechos que es un capítulo además muy importante en las constituciones puede entonces servir a esta idea que ya también nos proponía la senadora Muñoz de general generalizar en cierto sentido las constituciones y hay algunas cuestiones que yo creo que a propósito de la manera en que se formula la pregunta en la que se mezclan distintos tipos de derechos por ejemplo el derecho a una vida libre de violencia con los derechos de libertad y autonomía es importante puntualizar yo diría que la primera cuestión a tener en cuenta es la cuestión terminológica la cuestión terminológica no es trivial a veces se presenta como una cuestión marginal es muy curiosa la situación que se presenta una cuestión marginal en un tipo de práctica como es la práctica jurídica que se realiza a través de enunciados lingüísticos entonces el lenguaje es importante esa es la primera afirmación y entonces no da lo mismo para utilizar una expresión que probablemente aparezca en la discusión constitucional no da lo mismo creo yo de hablar de igualdad secas que de igualdad de género no es necesariamente lo mismo no da lo mismo probablemente hablar de una vida libre de violencia que referirse a otro grupo de derechos que pudieran fragmentariamente tratar de cubrir los aspectos que cubre una vida libre de violencia por las razones que voy a explicar y lo que quiero en el fondo transmitir es que esta nueva nomenclatura que aparece ya enunciada en la pregunta con estos nuevos derechos implican nuevas maneras de comprender los derechos como institutos como herramientas y por supuesto también nuevos intereses y nuevas yo diría concepciones de las relaciones entre individuo y sociedad tomando como base esta idea del derecho a una vida libre de violencia que ya también la senadora nos ofrecía que era parte de la discusión que tenían paralelamente no es solo yo diría una etiqueta más novedosa para nombrar derechos preexistentes es decir uno no podría decir que este derecho a vivir una vida libre de violencia se puede reconducir por ejemplo íntegramente a derechos consagrados en el texto actual constitucional me estoy pensando por ejemplo en la protección de la integridad física y psíquica o incluso de la vida que aparece en el artículo 19 número 1 porque este derecho una vida libre de violencia implica también una misma ampliación del concepto de violencia y no solo comprende como ha ocurrido en los acercamientos clásicos a través de estos otros derechos formas materiales de violencia muchas veces físicas de violencia y han dejado de lado muchas de ellas a veces violencia psíquica sino que es mucho más claro que alcanza y porque está promovido también por una matriz teórica como suelen ser las comprensiones feministas alcanza entonces a otras dimensiones de la violencia que han estado oscurecidas dimensiones materiales dimensiones simbólicas dimensiones estructurales y entonces claro no da lo mismo decir un derecho a la vida libre de violencia además que es un derecho reconstruido no solo como una prohibición de que me hagan daño sino como una necesidad de que el estado garantice ciertas condiciones para que no ocurran esas violencias que como he dicho cubren distintas dimensiones entonces a través de la nomenclatura estamos hablando también de cosas distintas y esto es bien importante porque lo que suele ocurrir con los textos constitucionales es que no definen esos derechos entonces la nomenclatura es portadora yo diría de como he dicho de nuevas construcciones en un lenguaje si consideramos la constitución como un discurso como un lenguaje es un tipo de lenguaje contracultural ¿por qué queremos una constitución de género? bueno porque nos ayuda también a visibilizar los intereses de las mujeres y a crear un discurso contra esa cultura patriarca entonces la cuestión del lenguaje insisto no es una cuestión marginal y también tiene que ver con las cuestiones de eficacia de las normas a la hora luego de determinar cómo se aplican esas normas en conflictos concretos y ya sabemos que nuestras constituciones son normas vivas por supuesto que la cuestión de la nomenclatura aflora en las discrepancias de concepciones esa nomenclatura entonces yo estaría sin prejuzgar cuál es el catálogo específico por asumir que conviene explorar una nomenclatura más propia de quizás de los trabajos feministas de las reivindicaciones de mujeres y por una segunda razón y con esto voy terminando que además está puesta muy de relieve también en esta especie de lucha cultural en la manera de nombrar los derechos los derechos son importantes porque son portadores en sí mismos de una dimensión de reconocimiento como he dicho nombran un interés visibilizan una necesidad dan cuenta de una vulnerabilidad que afecta a grupos particulares se reconocen ciertas experiencias se las valoran como experiencias socialmente relevantes y entonces los derechos actúan como marcos conceptuales esto a veces lo ven más los cientistas sociales que los juristas como marcos conceptuales una especie de lente a través de los cuales se pueden pensar ciertas situaciones mirarlas y adoptar ciertas medidas de ahí con la cuestión de la nomenclatura en el diseño de estos derechos como he dicho no es un asunto marginal se juega buena parte de la efectividad en esta en esta cuestión y como como ya yo también recordaba y el resto de las expositoras a las mujeres y otros grupos como a las disidencias sexuales han sido tratados históricamente por las constituciones como no sujetos de derecho en el mejor de los casos como una especie de sujetos espectrales como si fueran fantasmas parece que están ahí un poco diluidos y para remediar esta cuestión entonces es estratégico que esos grupos y sus intereses y sus titulares sean nombrados porque si no es muy difícil romper esa esa inercia entonces para para resumir los derechos pueden ser mecanismos de estabilización del estatus quo esto hay que tenerlo en vista a veces se ponen muchas fichas sobre los derechos y los derechos pueden servir para estabilizar ciertos arreglos sociales o pueden ser que esa es la esperanza que está detrás de los capítulos de derechos en las constituciones con perspectiva de género instrumentos de justicia de redistribución de poder social pero esos derechos no son neutros y por lo tanto como he dicho la cuestión de la concepción que está detrás de esos derechos es muy relevante y yo diría que una concepción de género una perspectiva feminista en el plano de los derechos debe ser una perspectiva comprometida con la idea de los derechos concebidos no de cualquier manera sino como instrumentos de redistribución de poder social de reconocimiento del estatus de las mujeres de la contribución de las mujeres de la autonomía de las mujeres y de ciertos grupos porque esa autonomía a menudo es desconocida en los procesos jurídicos y debe garantizar como dije también antes la membresía política es decir la participación de las mujeres como ciudadanas completas a la par con los varones en todos los procesos de las tomas de decisiones por eso la constitución desde el punto de vista de los derechos es muy importante pero también hay que tener en cuenta y esto me gustaría apuntarlo al final que no se basta una constitución de género no es solo una constitución de derechos generizados se requiere más se requiere que el capítulo de principios también opere como un capítulo transversalizador lo que nos decía ya la senadora de esa perspectiva de género y sobre todo también se requiere que la distribución del poder esté pensada para generar entonces yo diría sinergias o movimientos virtuosos que permitan a las mujeres seguir visibilizando en el plano de la política ordinaria la dictación de otras normas sus necesidades sus intereses su presencia su punto de vista que ha sido un punto de vista olvidado entonces según esos criterios yo por eso ofrezco un mapa según esos criterios que es lo que yo considero que debiera ser un sistema de derechos en una constitución se elegirá la nomenclatura se elegirá los derechos o se elegirá cuál es la interpretación más apropiada para cierta etiqueta y se les vinculará con garantías en los capítulos respectivos de principios y de distribución de poder la constitución desde el punto de vista de género no es y esto es bien importante tenerlo en cuenta no es por definición una constitución o otra no puede serlo es una constitución comprometida con una redistribución de poder social y con una igualdad de género Gracias profesora Yanira me avisan que la la presidenta tiene que tiene que retirarse así que le voy a dejar la palabra para que pueda despedirse presidenta Sí lamento tener que retirarme porque continúa nuestra comisión de mujer y equidad de género estamos ahora con sin consentimiento no es violación así que tenemos que retirar discúlpeme presidente y gracias por la invitación chao estén muy bien chao chao ahora seguimos con la profesora Viviana Ponce de León que nos va a responder respecto del reconocimiento constitucional de los derechos humanos de las mujeres gracias gracias nuevamente Melisa yo tengo varios puntos de coincidencia con con Yanira pero nuevamente quiero quiero centrar mi mi reflexión en la participación política de las de las mujeres y para estos efectos quiero tomar en cuenta algunas experiencias que han tenido lugar en Latinoamérica y además me voy a aprovechar de que la pregunta se hace referencia también genéricamente a materias y no solo derechos para ampliar un poco entonces yo creo que hay cuando menos tres aspectos que considerar cuando se trata de incorporar una perspectiva de género en la constitución y es importante que estos tres aspectos se desarrollen conjuntamente porque operan como complemento o como refuerzo unos de los otros un primer aspecto tiene que ver efectivamente o apunta al catálogo de derechos y deberes constitucionales y en este sentido es necesario incorporar derechos específicos relativos a la participación política de mujeres donde tal como lo señalaba Yanira no da lo mismo la enunciación la formulación del derecho no basta solo con establecer por ejemplo el igual acceso a los cargos públicos como ocurre actualmente en la constitución vigente sino que por ejemplo se podría establecer la igualdad real de oportunidades para el acceso tanto a cargos electivos y partidarios incluyendo la adopción de medidas de acción afirmativa como ocurre por ejemplo en la constitución argentina y si nos tomamos además la participación en el poder de las mujeres en serio también se podrían considerar derechos o deberes que tal vez no tienen relación directa con la participación política pero que sin embargo tienen una fuerte incidencia en ella y que en general se refieren a la distribución del poder en términos sociales como por ejemplo deberes de corresponsabilidad de padres y madres en la asistencia alimentación educación y cuidado de hijas e hijos como se puede observar en la constitución de Ecuador o consagrando la igualdad salarial entre mujeres y hombres no es precisamente eso lo que hallamos en la constitución argentina pero es una una norma similar o reconociendo y garantizando el derecho a la maternidad segura y de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres que podemos ver en la constitución de Bolivia y por cierto que tienen que contemplarse garantías que permitan hacer efectivos estos derechos luego otro aspecto se refiere al lenguaje de la constitución y aquí sí que me refiero a algo mucho más preciso que la cuestión de los derechos en principio el lenguaje de la constitución aspira a la neutralidad en algunos de sus capítulos me refiero al texto actualmente vigente especialmente en el capítulo sobre derechos constitucionales donde se reemplaza el término hombre que aparecía en el texto original por el de persona pero curiosamente esa técnica de neutralización del lenguaje justamente no aplica a los capítulos que dicen relación con el ejercicio del poder y esto ocurre por ejemplo cuando se describen los requisitos para acceder a la nacionalidad chilena para adquirir la ciudadanía o para acceder a distintos cargos públicos sean de elección popular o de nombramiento en todos estos casos sistemáticamente se utiliza el masculino inclusivo y esta cuestión puede parecer trivial a primera vista pero las representaciones de género que subyacen al lenguaje constitucional pueden tener el efecto práctico de reforzar estos estereotipos o asociaciones sociales inconscientes que conducen a vincular el ejercicio del poder a rasgos típicamente masculinos excluyendo o marginando de los mismos de estos espacios de poder a las mujeres y por último un tercer aspecto que era una cuestión que también anotaba Yanira tiene que ver con cuestiones de diseño institucional y con esto me refiero a la manera en que se configuran o estructuran los órganos del Estado y sus relaciones y este punto es importante porque ya se ha mencionado también las constituciones por sí solas no cambian automáticamente la realidad es necesario que se instalen una serie de prácticas culturas institucionales etcétera y ha ocurrido en algunos países cuyas constituciones contemplan derechos fundamentales con perspectiva de género pensando en especial en Latinoamérica de género y la explicación para ello podría radicar precisamente en la omisión de aspectos de diseño institucional entonces ¿de qué manera podemos configurar nuestras instituciones para incorporar en ellas un enfoque de género? y aquí hay fundamentalmente dos vías o al menos dos vías la primera es aumentar la presencia numérica de mujeres en los órganos del Estado y para lograr este efecto pueden ser útiles las cuotas o los mandatos de paridad en la integración y estos podrían estar previstos para órganos puntuales y yo creo que en esa dirección está orientada la discusión en Chile pensando por ejemplo en el Congreso Nacional en el Poder Judicial o por cierto en la propia convención constitucional pero también no es descabellado pensar que la paridad puede establecerse para la integración de todos los órganos constitucionales como ocurre por ejemplo en la Constitución de México o en la Constitución de Ecuador en relación con este punto es importante recordar que la participación o que el incremento en la participación numérica de las mujeres por sí sola tampoco garantiza una representación sustantiva de sus intereses y de ahí que en algunas constituciones se reconozca por ejemplo la equidad de género como principio rector del actuar del Estado mismo menciono una vez más la Constitución de Bolivia como ejemplo de esta situación o bien se reconoce la equidad de género como un principio rector del actuar de otros entes relevantes en materia de participación como los partidos políticos y en este caso la ilustración podría venir dada por la Constitución de Colombia para finalizar creo que no estaría además pensar en cómo introducir una perspectiva de género o cómo mirar desde una perspectiva de género la forma de Estado o la forma de gobierno y pensar cómo las distintas las distintas interacciones entre los principales órganos del Estado pueden de alguna manera ser más aptos o menos aptos para promover una agenda de género gracias muchas gracias pasamos ahora a la profesora Claudia Sarmiento gracias me gustó lo que lo que dijo Yanira de que es difícil proyectarlo porque y que ella nos ofrece este creo que fue mapa lo que dijiste como coordenadas para el debate porque buena parte de lo que se defina va a estar condicionado a quienes participen los intereses las voces las miradas que van a quedar van a ser de aquellas las personas que participen y ahí quiero volver a un punto importante que estaba presente en la primera pregunta que es que en la medida en la que las personas que no son las evidentes las que no han redactado siempre estas constituciones vamos a poder ser capaces de ver si llegan efectivamente otros intereses otras voces y otras formas de representar los derechos y creo que el proceso mismo de que eso llegue va a ser virtuoso en el sentido de que las personas si nosotras las mujeres llegamos a ser el 50% de ese órgano de representación ya no vamos a ser no deberíamos ser consideradas la excepción o la alteridad vamos a pasar a instalar nuestra visión también como parte de la normalidad y el masculino ya no va a ser la norma neutra y ese proceso en sí mismo va a ser interesante de ir viendo voy a ponerles un ejemplo para que me comprendan cuando se discutió la ley de aborto en tres causales en nuestro país había una representación muy pequeña de mujeres y en algún minuto tuvimos que hablar sobre violencia sexual en algún minuto hubo que hablar sobre qué le pasaba físicamente a una mujer cuando estaba por ejemplo la segunda causal esa es una vivencia que no era evidente para los varones que estaban sentados en esa mesa y que les costaba ser empáticos con por ejemplo una mujer no porque de mala fe sino porque es una experiencia que no es accesible para ellos les costaba entender el dolor que vivía una mujer que quería ser madre y que se iba sin su hijo de la clínica o del hospital pero con un cuerpo adaptado para recibirlo a él o a ella esa es una vivencia dolorosa y que bien justifica una respuesta distinta a la que tenía el derecho en ese minuto ese ejercicio de representarse de estar de marcar presencia en los órganos políticos nos puede arrojar un resultado en el tipo de derecho y el tipo de estado distinto al que hemos visto hasta ahora y creo que eso no hay que perderlo de vista tiene un potencial muy interesante pero yendo más en concreto a la pregunta a mí me gustaría que claro que derechos tales como los derechos sexuales y reproductivos mecanismos paritarios de integración política ampliar la forma o la noción de participación en diferentes esferas no sólo dentro de lo público considerado en términos estatales sino pensar repensar por ejemplo las relaciones laborales ese tipo de cuestiones son importantes por supuesto pero creo que no podemos perder de vista un contexto un poco más sistémico si nosotros tenemos un catálogo de derechos fantástico pero no tenemos un estado que se haga cargo de los derechos creo que tuvimos un triunfo pírrico porque lo que necesitamos es que esos derechos puedan ser universales y puedan tener una garantía no regresión y para que eso sea factible tienen que estar ligados a un estado que pueda proveer de aquello ¿no? y si nosotros mantenemos la concepción del principio subsidiariedad del estado como ha sido interpretado por la doctrina más ortodoxa en la materia es difícil imaginarnos una provisión de bienes públicos que nos permita subvertir o distribuir el poder de una manera distinta o acceder a ciertos derechos como los derechos sexuales y reproductivos con garantía de igualdad en un escenario distinto al que tenemos actualmente si se mantiene la forma centralizada del poder político y este sistema hiperpresidencialista que además en este momento podemos ver como está bloqueando el ejercicio político y democrático ¿no? difícilmente vamos a poder redistribuir el poder si se mantiene un estado con una capacidad mínima de regular ¿cómo vamos a enfrentar desafíos más grandes que nos van a afectar a todos pero que pueden afectar a las mujeres de forma más concreta como el cambio climático los desafíos en temas alimentarios entonces para que efectivamente podamos tener una constitución con perspectiva de género que tenga una vocación de implementar cambios de movilizar no solo tenemos que atender al catálogo de derechos tenemos que atender al conjunto o a la estructura que va a ser posible que esas promesas constitucionales que esa que ese telón de fondo que debería ser la posibilidad de que este pacto social nos llegue a todos en condiciones de igualdad o en una lógica súper rolciana que es bien como los beneficios de la cooperación social se distribuyen de forma justa no basta con los derechos fundamentales vamos a tener que ampliar la caja de resonancia y vamos a tener que revisar de nuevo con perspectiva de género cómo en la nueva constitución se va a generar este entramado estatal y social gracias gracias profesora verónica ondurraga bueno yo quiero reforzar lo que han dicho antes también y especialmente el punto de yanira sobre que el lenguaje no es un tema marginal creo que tiene toda la razón en el sentido que no es lo mismo que haya que esté la expresión del derecho a una vida libre de violencia a que tengamos que seguir haciendo el esfuerzo de interpretar ciertos derechos clásicos en clave digamos de género que se puede por supuesto pero es más difícil y en el fondo claro que toda la carga cae en la interpretación posterior yo para dejar tiempo para las preguntas quiero ser súper práctica y quiero de alguna manera hacer realistas las expectativas que podemos tener del proceso constituyente sabiendo que los quórums de aprobación de las cláusulas de la nueva constitución sería un quórum de dos tercios de las convencionales constituyentes eso es un quórum que digamos que no es anormal en una constitución normalmente las constituciones se aprueban por por un alto pero si es un quórum que exige va a exigir ceder a todas las partes para poder llegar a una a acordar una determinada redacción de ciertas de ciertas cláusulas entonces eso es posible porque hay una tensión en las constituciones ¿no es cierto? o sea la idea de que por un lado las constituciones tienen normas universales ¿no es cierto? todas las personas somos libres iguales en dignidad y derechos y cuando supone que son todas las personas si es que la realidad fuera justa y equitativa en el fondo todas las personas implicaría realmente hombres mujeres personas con discapacidad personas con discapacidad niños adultos etcétera ¿no es cierto? personas de pueblo originario personas que no pertenecen a pueblo originario implicaría todo en la realidad no es así sabemos que está ahí la promesa de universalidad y que lo demás es un trabajo de incluir a todas a todas las personas realmente y en este proceso de inclusión no es que lleguemos con una canastito con demandas para agregar a una constitución estándar digamos agregar una cláusula más o agregar un apéndice a una constitución estándar para hacerla más amigable al género sino que cuando entramos en paridad cambia todo ¿no es cierto? cambia el tipo de modelo de persona humana que tenemos en mente cambia la manera de concebir lo que creemos que es público y la manera de concebir lo que es privado la manera de concebir lo que es violencia y lo que no es violencia etcétera como decía como decía Yanira pero probablemente en la constitución no vamos a poder digamos no vamos a lograr en todos los casos ojalá logremos en la mayoría de los casos poner este lenguaje que se necesita este lenguaje al que se refería al que se refería Yanira pero si no lo logramos yo también quiero decirles desde como una persona que se dedica a estos temas y una persona que trabaja con el derecho que hay otras maneras de lograrlo también entonces que no hay que quemar la convención constituyente si no se si no se logra digamos sino que hay que ser inteligentes y por lo tanto para mí hay ciertas cláusulas que son claves y que son más bien generales y no tan y no muy específicas por ejemplo respecto a derechos sexuales y reproductivos respecto que yo diría que tienen que estar en la constitución y que son aquel núcleo que no que sí o sí tenemos que que lograr que entren porque tienen la potencialidad de de interpretarse de una interpretación evolutiva o una interpretación más de género ¿no? más más asociada al género uno es como decía y aquí no voy a repetir como decía Viviana y Claudia también o sea normas de paridad en otros en otros espacios de poder eso es muy importante o sea el asegurar paridad en otros espacios de poder primero si tenemos paridad en espacios de poderes típicamente masculinos ya o incluso en los femeninos en los típicamente femeninos también tenemos paridad y hombres y mujeres o sea la paridad en la casa y en lo público ¿no? primero no se va a saber dónde está el poder porque como el poder está como muy asociado a lo masculino si vemos que son espacios que son mitad y mitad como que el poder va a fluir y eso es súper importante que pase eso ¿no? entonces una norma de paridad que parece una norma es una norma de carácter orgánico es una norma que tiene mucho potencial ¿no es cierto? tiene mucho potencial en términos de lo que puede para usar los términos de Yanira lo que puede rendir ¿no es cierto? después una una buena cláusula de igualdad que evite evite como la trampa de las cláusulas de igualdad en las constituciones clásicas y es que usted es igual si demuestra que es igual a mí digamos usted tiene derecho a los mismos derechos que tengo yo si usted demuestra que es igual a mí en ciertas características que por supuesto yo detendido cuáles son ¿no es cierto? pero nosotros sabemos que los fenómenos de subordinación crean la crean la diferencia ¿no es cierto? es porque las mujeres están subordinadas que las miramos como si fueran diferentes precisamente en aquellos aspectos que después nos sirven de justificación para darle un trato jurídico diferente entonces hay maneras de redactar que no voy a desarrollar acá pero quiero que se sepa que hay maneras de redactar las cláusulas constitucionales la cláusula constitucional de igualdad que evita esas trampas ¿ya? entonces también una buena cláusula constitucional de igualdad rinde mejor no solo para las mujeres sino que para todos los grupos subordinados por ejemplo una cláusula que no atienda la intención hostil hacia el grupo necesariamente sino que también se considera que hay discriminación cuando una norma que parece neutra o que está dictada incluso con buenas intenciones respecto de todo el mundo o especialmente buenas intenciones respecto de las mujeres por ejemplo sin embargo provoca tiene un efecto discriminatorio o que afecta desproporcionadamente a las mujeres entonces probablemente las personas que crearon el sistema de la AFP o el sistema de las ISAPRE no tenían una especial hostilidad hacia las mujeres si hubieran sido relativamente lúcidos se habrían dado cuenta del impacto que iba a tener en las mujeres pero ni siquiera lo vieron yo creo no creo que fuera mala intención ni siquiera lo vieron porque las mujeres no están en el imaginario de esas personas no están en el modelo de ser humano que estaban pensando que iba a necesitar una pensión entonces pero por supuesto que esas son normas que por Dios que ha costado poder justificar que son discriminatorias una cláusula de igualdad bien redactada impide que tengamos esa carga impide esa cosa lo otro es tener claro cuál es el estatus del derecho internacional de los derechos humanos dentro de la constitución esa es una norma que no solo se refiere a temas de género pero que sí lo que hace es asegurar de que Chile esté en permanente de que el estado de Chile esté en permanente necesidad de estar justificando las normas que tienen y que afectan desproporcionadamente o que afectan derechos de grupos subordinados entre ellos las mujeres entonces es una es una manera de tener un cierto control internacional que juega con la idea de la vergüenza de cómo vamos a hacer un país que quede tan mal digamos un control internacional por parte de organismos especializados y de la comunidad internacional frente a la que queremos tener una buena cara digamos también entonces es muy importante esa norma que pareciera que no fuera de género pero que también tiene rendimiento en esa parte yo tengo un artículo sobre la importancia del reconocimiento de la autonomía personal en la constitución creo que es muy importante para personas que no tienen autonomía que son precisamente las personas que viven distintos tipos de opresión especialmente las que se les enredan porque tienen identidades múltiples se les enreda en su experiencia vital la discriminación de género les afecta la discriminación de género la discriminación por raza la discriminación por clase la discriminación etcétera esa persona su esfera de posibilidad de desarrollar sus planes de vida de tener un derecho a la autonomía real son mínimos ¿no es cierto? entonces es muy importante que haya una cláusula de autonomía que ponga que esté escrita de una forma tal que sirva para desarticular todos estos mecanismos de discriminación estructural que le impiden a las personas de desarrollar sus planes de vida y que las someten a la opresión digamos a la las hacen estar subordinadas a otros grupos y yo creo que es súper importante algo dijo Claudia bueno derechos económicos sociales y culturales creo que algo también dijeron ¿no? necesitamos tener lugar digamos asegurados ciertas condiciones de bienestar si no lo da el estado recae en el hombro de las mujeres porque son las mujeres las que proveen los cuidados de salud los cuidados de no es cierto de las cuidar de las personas viejas son las que se preocupan de los niños etcétera necesitamos eso y por lo tanto las mujeres son las principales interesadas en participar en la discusión yo no estoy diciendo esta es la resolución en participar en la discusión de cómo nos vamos a hacer cargo como sociedad ¿no es cierto? de tener esos mínimos asegurados entonces es muy importante ese tema que esté en la mesa y que las mujeres participen y lo otro que yo creo es lo último que voy a decir tiene la constitución y en esto tomo lo que dijo Yanira que estoy totalmente de acuerdo la constitución cuando tenemos una sociedad como la nuestra que es una sociedad que está quebrada por el eje de la desigualdad y especialmente en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo probó que las desigualdades más que más nos quiebran como sociedad son la desigualdad de género y la desigualdad de clase en Chile ¿no? también tenemos un tema con los pueblos originarios tremendo esos tres tenemos que darle una solución la constitución no puede ser neutra en eso o sea tiene que ser una constitución que sepa que se está escribiendo para ordenarle al Estado una forma de actuar que cambie que vaya en el camino a cambiar eso ¿no? entonces es una concepción transformadora de la constitución y eso es muy importante y en ese sentido o en la idea del desarrollo con sostenibilidad y la justicia ambiental lo considero fundamental o sea el no puede se tiene que o sea viene si tenemos todas estas olas de digamos que nos están azotando el cambio climático es la ola más grande que tenemos encima y bueno y impacta distinto a los hombres y las mujeres y tenemos que seguir con la idea de desarrollo pero no podemos ser ciegos a eso ¿no? entonces también es un tema que me parece que que tiene que estar en una agenda feminista también gracias profesora en orden al tiempo vamos a pasar directamente a las preguntas del público que nos han llegado muchas preguntas tratamos de resumirla en las que más se repiten así que les voy a contar les voy a decir las tres preguntas y las voy a dejar en libertad para que en un tiempo acotado se puedan referir a alguna de ellas o a todas si es que así lo consideran y gracias al público también por participar en esta instancia con todas sus preguntas muy interesantes la primera dice así el aborto es un tema altamente discutido a nivel nacional y planteado como urgente y necesario para evitar la muerte de mujeres que lo realizan en la clandestinidad y si bien hoy tiene reconocimiento en tres causales las mujeres exigen aborto libre el cual podría haberse limitado por lo establecido en el artículo 19 número 1 inciso segundo de la constitución así expuesto cuál creen que es la manera de abordar este asunto frente a una nueva constitución esta es la primera pregunta la segunda dice durante la discusión de la nueva constitución se logró que se respete la paridad de género para su configuración creen que a futuro en esta nueva carta fundamental debe disponerse una obligatoria paridad de género en los otros organismos del estado y la tercera pregunta dice al hablar de una constitución del siglo 21 muchos señalan como objetivo del estado el estado de bienestar europeo y el estado social de derecho no obstante el estado de bienestar se construyó bajo la idea del hombre proveedor y la mujer encargada de la casa y del ámbito privado en este contexto ¿cómo debe pensarse dicho estado de bienestar desde un replanteamiento de las relaciones de género en que se respeta a la mujer como igual? esas son las tres preguntas del público le voy a dar la palabra a Yanira para que se pueda referir con libertad a cualquiera de ellas a la profesora Yanira seguir sí, sí tranquila de hecho mejor que me tú estaba tratando de ordenar mis notas respecto a la primera pregunta bueno hay que tener en cuenta yo imagino que eso está en el presupuesto pero lo aclaro quizás para el resto que evidentemente y este es el sentido de de la figura de la hoja en blanco lo que tengamos ahora respecto de la regulación del aborto y las discusiones preexistentes y el lugar y la interpretación del 19 número 1 que por cierto le acaba de cambiar el tribunal constitucional a propósito del fallo de la ley al menos en su interpretación más clásica puede rediscutirse completamente por lo tanto ahí hay un terreno un terreno abierto hay varios días para avanzar a un modelo de aborto libre que yo estoy de acuerdo efectivamente que es una de las cuestiones que están detrás de las agendas feministas aunque no siempre ese es un tema que aparece como una disputa constitucional entre otras razones por las que mencionaba ya Verónica porque habitualmente estos son los temas donde las sociedades tienen más bien desacuerdos más que acuerdos y precisamente la posibilidad de alcanzar los quórums que exige una regulación constitucional hace muchas veces que estas cuestiones al menos desde la perspectiva de un reconocimiento claro del aborto pudieran ser difíciles de alcanzar pero por ejemplo se podría resolver con un reenvío a norma internacional porque hoy día es claro que está consolidada una jurisprudencia más bien de apertura y de reconocimiento de autonomía procreativa entonces hay varias vías por supuesto yo diría siempre vale la pena intentar un reconocimiento de la constitución por las razones que ya aporté que son las cuestiones del valor performativo y del reconocimiento de los derechos como reconocimiento de sujetos y en este caso de sujetas pero si no como apuntaba apuntaba Verónica y yo suscribo completamente el asunto hay vías alternativas también para alcanzar el mismo resultado a veces no exactamente por el mismo camino paridad completamente y yo diría paridad en los órganos públicos y me ha hecho el favor especialmente Viviana de explicar cuáles son las ventajas las posibilidades de formulación que ya están en constituciones comparadas fíjense yo agregaría lo que ya daba Viviana que hay una cláusula de paridad en el capítulo de principios de la constitución también francesa que es una es una paridad además más allá de lo público y es una es una fórmula bien interesante porque porque reconstruye también la paridad como decía Verónica en el espacio privado que es una cuestión que habitualmente está abandonada en las constituciones ¿no? ¿cuáles son los estándares de justicia y de equidad que deben funcionar en el plano de la familia? y hay todo un terreno también en que uno podría aplicar la lógica de la paridad como hemos venido formulando como una lógica redistributiva ¿no? de poder material y de estatus y la última pregunta me pareció bien interesante suscribo completamente la formulación y es que está puesta muy de relieve la teoría feminista ¿no? como este modelo de estado de bienestar también está cruzado por estos roles de género y que las políticas del estado de bienestar han favorecido también a la ciudadanía masculina como un trabajador ¿no? todo el modelo de estado de bienestar está constituido también buena parte en buena medida alrededor de la figura del trabajador que por definición es ese proveedor masculino ¿no? entonces claro el modelo de estado de bienestar tiene los desafíos de desfamiliarizar también las prestaciones sociales ¿no? y redistribuirlas no solo estatalmente sino socialmente y a mí me parece un muy buen camino por todo por todos los rendimientos que tiene conceptuales y prácticas la idea de un principio a mí me gusta el capítulo de principios porque es un capítulo donde la gente no disputa mucho y al final es un capítulo donde se da toda la práctica constitucional ¿no? porque se piensa como un capítulo testimonial y a la larga nunca lo es ¿no? entonces una inserción fíjense con esto cierro de un principio de cuidado puede servir para articular sobre el cuidado sobre una ética del cuidado ¿no? en las lógicas más feministas la noción del estado de bienestar y no sobre la lógica de redistribución de ciertas medidas para casos contingentes sino un nuevo paradigma que además de construir el estado puede servir para interpretar las relaciones entre los sujetos ¿no? relaciones de alteridad una autonomía en que la vulnerabilidad la precariedad estén presentes y no al contrario las nociones de autonomía muchas veces aparecen de espaldas a estas situaciones de vulnerabilidad ¿no? entonces la noción de cuidado es una especie de yo diría de juridificación de la empatía porque nos obliga a mirar al otro ¿no? nos obliga a pensar en la situación del otro en la dependencia de los otros y tiene un tercer rendimiento ¿no? asociado a lo que también decía lo que decía Verónica la noción de cuidado se está utilizando mucho para reconstruir el paradigma de la sustentabilidad ecológica ¿no? el cuidado de la naturaleza el cuidado con con seres con animales ¿no? etcétera entonces es una noción ¿no? que viene de una matriz teórica que ayudaría a pensar a los derechos en una clave menos individualista a reflotar las cuestiones de vulnerabilidad e independencia que han estado mucho más ligadas a la experiencia femenina y a darnos nuevos horizontes también para pensar las solidaridades en términos de generaciones etcétera gracias gracias profesora Viviana Ponce de León te dejamos gracias Melissa voy a tratar de no repetir muchas ideas y quizás procurar abordar cuestiones que no se han dicho o que han sido insinuadas hasta ahora principalmente por Yanira y por Verónica y desde esa óptica aproximarme al menos a las dos primeras preguntas que tienen que ver con inclusión o incorporación de ciertas materias en una nueva constitución y la cuestión específica que quiero plantear es que quizás es importante como lo decía Verónica reservar una cuota de realismo y de pragmatismo y con independencia de que sea muy útil y muy valioso que a priori evaluemos distintas formas de posible incorporación de estos derechos es importante tener presente que estos temas van a ser controversiales y van a ser objetos de debate y de negociación en una convención constitucional sea una convención constitucional a secas o mixtas y desde esa perspectiva a mi entender creo que una estrategia alternativa es que los esfuerzos y las prioridades estén centradas en lograr que aquello que no sea incorporado en la constitución pueda cuando menos quedar entregado al proceso político ordinario insisto no tenemos que renunciar a la pretensión de que se incorpore en la constitución y no tenemos que dejar de pensar en cómo hacerlo pero creo que es bueno tener un plan B ¿cierto? y para dejar ese margen de apertura al proceso político ordinario es absolutamente indispensable nuevamente utilizando esta perspectiva de género repensar el sistema de vetos al proceso político que contempla la constitución vigente y estoy pensando sobre todo por ejemplo en el control preventivo de constitucionalidad de las leyes que realiza el tribunal constitucional y en los quórums supramayoritarios de aprobación de ciertas leyes y de los proyectos de reforma constitucional entre otros gracias gracias profesora Claudia Sarmiento voy a tratar de responder las preguntas brevemente y quiero una pequeña reflexión yo creo que el debate sobre aborto no tiene por qué quedar resuelto en la constitución yo creo que lo que puede convivir perfectamente en la constitución es el interés social en la vida del que está por nacer y la autonomía de las mujeres y de todas las personas particularmente en la esfera sexual y reproductiva y ambas cosas tienen que ser capaces de convivir eso no es una locura uno puede tener preocupaciones por la vida del que está por nacer y por ejemplo preocuparse sobre el genoma humano o preocuparse sobre qué pasa con los niños y niñas una vez nacida porque esa es la mejor forma de preocuparse la vida del que está por nacer pero no creer que eso significa que tiene que negar cualquier tipo de agencia moral de las mujeres sobre sus propias vidas ambas cosas son perfectamente compatibles una solución normativa que de nuevo no tiene por qué quedar en la constitución mi humilde opinión respecto de la paridad yo creo que la paridad debería extenderse significativamente debería ser una garantía de integración del sistema político y también pienso que debería establecerse como una debería evaluarse a nivel de principios como bien decía Nira pero también podría posteriormente si esto funciona evaluarse una baja legislativa hacia particulares no creo que sea una mala idea pero eso es muy propio de un estadio constitucional 2.0 si ustedes quieren así como ejercicio 1 tener nueva constitución que esa constitución permita que haya una legislación distinta es el punto 2 y sobre la lógica del estado de bienestar creo que no hay mejor ejercicio global para convencernos que tenemos que tener una mejor solución para los temas de cuidado que la pandemia es el mejor ejemplo de cómo el costo del cuidado recae en parte de la población y ahora todos estamos viendo cómo eso se hace evidente y que necesitamos colectivamente una solución distinta a lo que hay ahora entonces creo que es válido repensar en un estado social democrático y de derecho que a mi juicio además es mucho más generoso con el ejercicio reivindicativo y redistributivo no sólo de las mujeres sino de las minorías históricamente discriminadas en general pero mirándolo y entendiéndolo desde el punto en el que estamos ahora y en el punto en el que estamos ahora donde no sólo vamos a tener que tener debates sobre la crisis del cuidado sino también vamos a tener que tener debates sinceros sobre la eficiencia del estado y de qué tamaño va a tener el estado y de cómo vamos a por ejemplo integrar a los particulares en una provisión de servicios públicos o no ese es el tipo de debates que razonablemente deberíamos tener y presenciar en una convención constitucional que ojalá sea lo más parecía un reality show donde todos podamos ver así como fue la votación del 10% qué discusión se está teniendo y qué vota quién y cómo ir haciéndose una idea del proceso gracias profesora verónica Andorrada sí yo respecto del tema del aborto estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yanira y Claudia este es un tema típicamente muy divisivo y por lo tanto el riesgo digamos muy divisivo y en ese sentido creo que van a podrían funcionar mejor estas normas que yo digo unas normas fuertes de igualdad normas fuertes de autonomía normas de digamos de reconocimiento del derecho del estatus del derecho internacional de los derechos humanos a nivel constitucional establecer cuáles son los tipos de obligaciones del estado respecto a los derechos obligaciones de respeto protección y garantía etcétera yo creo que eso ayuda más porque lo que yo tengo el recuerdo de una exposición de una constitucionalista ecuatoriana y ella decía lo que pasó en Ecuador por ejemplo es que entraron muchos derechos específicos de las mujeres pero junto con entrar muchos derechos específicos de las mujeres en la constitución entraron muchos derechos redactados o quedaron muchos derechos también que contrarios contradictorios digamos o sea tienen el derecho a la autonomía de las mujeres por ejemplo pero tienen el derecho a la vía al que está por no ser no estoy diciendo textual no es así pero una cosa que puede pasar es en vez de que se bloqueen todas las propuestas es decir vengan todas y las ponemos todas y después tener una constitución que sea completamente incoherente de alguna manera entonces también de repente uno puede estar feliz de haber logrado algo pero si el costo de lograr algo va a ser tener que admitir la propuesta que hace la propuesta peligrosa una propuesta peligrosísima de una cláusula que va a afectar profundamente los derechos de las mujeres yo prefiero no lograr algo prefiero tener una cláusula más general que rinda o sea la prohibición o sea la criminalización del aborto la criminalización del aborto es completamente contraria a la autonomía de las mujeres a la igualdad de las mujeres al estado de derecho también o sea yo escribí también a propósito junté mucha evidencia en que se prueba que en el fondo los regímenes de despenalización parcial del aborto son extraordinariamente difíciles de aplicar en forma justa digamos que ese tipo de leyes y sus regulaciones siempre va a dar lugar a arbitrariedades o a subaplicación o a sobreaplicación etcétera o sea exactamente lo que es contrario a la idea del estado de derecho entonces hay miles de razones por las cuales uno puede argumentar que la criminalización del aborto es contraria a un montón de normas de la constitución entonces yo no gastaría todas las energías por lograr quizás una regulación del aborto a nivel constitucional sobre todo que estamos aprendiendo mucho o sea antes en la discusión de digamos en la discusión del feminismo dedicado a estos temas antes se hablaba de que había que tener un sistema de plazo digamos en aborto y que solo a partir de las 12 semanas por ejemplo criminalizar el aborto y ahora se está hablando de que hay que descriminalizar el aborto completamente y tratarlo como un tema sanitario y que a través de las regulaciones sanitarias regulaciones sanitarias bien hechas como la canadiense por ejemplo se eviten que haya abortos tardíos en el fondo pero sacar el tema del ámbito de lo penal el tema del aborto voluntario y en Canadá no hay más abortos que en otros que en otros países en que el aborto esté criminalizado completamente o que el aborto esté descriminalizado muy parcialmente por causales ¿me fijan? entonces también es bueno tener esa flexibilidad de la legislación y no quizás celebrar una pequeña batallita de que uno gane en tema de constitucional si eso va a tener el costo de transacción o de negociación y se le mete a uno en un elefante digamos contra los derechos de las mujeres respecto al tema de paridad estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron la paridad no es a diferencia de las cuotas o de otras acciones afirmativas uno tiene la idea de ser una herramienta temporal para lograr romper ciertas estructuras que impiden a las mujeres llegar a cierto espacio y que cuando lleguen a cierto espacio en un número relevante esa norma se saca ahora por ejemplo la norma que existe sobre sobre cuotas en las candidaturas de mujeres para el congreso por ejemplo es una norma es una cuota y que dice el año tanto termina eso la paridad tiene otra lógica la paridad supone que los espacios de poder se legitiman cuando estamos representados en 50% mujeres mujeres y hombres y entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la incorporación de la paridad me encantó la pregunta del estado de bienestar pero yo creo que ya la respondieron realmente me gustó la respuesta es estupenda pero creo que la respondieron tan bien que no tengo mucho que agregar a esa respuesta muchas gracias profesora estamos llegando al final de esta primera jornada inaugural de los diálogos constitucionales efectivamente este primer tema es una señal que se está entregando de la importancia del tema aprendimos muchísimo en este instante muchas gracias a todas las profesoras y a las personas que hicieron las preguntas también muy interesantes me quedo con 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 varias cosas que plantearon las académicas por ejemplo que la perspectiva de género entrega herramientas para cuestionar el orden vigente las brechas de participación son reales y y cosas como la redacción y el lenguaje que utiliza la constitución son igualmente importantes así que muchas gracias yo me despido por mi parte y voy a dejar para que nos entregue las palabras de cierre al senador Alfonso Durresti como como organizador de la de esta jornada y bueno por último agradecer también a el apoyo de la biblioteca que organizó esta instancia aprovecho por último de decir que nos vemos el 3 de septiembre en una nueva jornada sobre pueblos originarios y nueva constitución senador Durresti el audio falta la quiero reconocer a Karen Orrego y a Rodrigo Obrador que son del equipo de biblioteca que lo importante es como lo señalaba el director están trabajando en esto para poder sistematizarlo yo la felicito en algún momento recorrí la pantalla y me encantó encontrar gente que estaba siguiendo que reconocía algunos nombres y no tenía idea que estaban siguiendo este debate y creo que es muy bueno agradecerle por su perspectiva yo soy de los que me gusta anotar y les voy a llamar de todas maneras porque me quedé con más que con dudas me quedé con gusto a poco en algunas cosas que quiero que las desarrolle el principio de cuidado notable ese concepto de cómo lo desarrollamos el tema de Francia que alguien consignó ahí precisamente para los espacios privados lo desconocía y creo que son elementos tremendamente importantes el lenguaje que duda cabe son elementos que van a van a cruzar nuestro debate y como lo dijimos en la convocatoria el objetivo de estos debates es el mundo académico del cual ustedes provienen del cual ustedes han desarrollado y tienen una destacada trayectoria el mundo político donde nosotros militamos entre otros con Adriana Muñoz y todos los senadores y senadoras que conformamos el mundo de la sociedad civil de distintas organizaciones que nos están siguiendo de poder tener herramientas y al menos desde mi perspectiva como ciudadano me encantaría que estas discusiones plasmadas en un documento en un librito en una herramienta sean consultadas por algún constituyente o alguna constituyente que en el debate en la lucha en la lucha por imponer sus ideas por plasmar elementos sean considerados yo creo que en eso nos sentimos grato de que estos debates alimenten esa discusión nos precisen nos saquen mitos nos refuercen posiciones y también algo que ustedes mismas giraban ahí y de Ana Verónica decía bueno lo que ganamos que no lo perdamos por otra compensación y que tampoco también en la pedagogía que ustedes han hecho la constitución no es solo un conjunto de adiciones de derechos o elementos que nos gustan y los cuales queremos sino que es un todo es una coherencia un millón de gracias nos queda harta pega y también invitadas a participar a quienes nos están siguiendo en el próximo debate sobre pueblos originarios y en cada uno de los que vienen hacia adelante a quienes nos están Gracias.